¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y oigan, hoy estoy en servidor público. Sí, 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 sí. Si me escuchan hablar un poco raro, es que tengo el micrófono un poco más cerca de lo normal, entonces no quiero gritar tanto porque veo la línea del audio y se va hasta el tope y les juro que no estoy gritando y no estoy hablando fuerte. O sea, estoy hablando muchísimo más bajo de lo que normalmente hablo en los videos. Pero bueno, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden unir a esta hermosa familia suscribiéndose en el botoncito rojo de aquí abajo y activando la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Recuerden que subo tres videos diarios. ¡Uy, no me vio! No puedo creer que me haya visto. Recuerden que subo tres videos diarios. Uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y uno a las 5 de la tarde. Todo esto, hora México, hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ¿ok? ¡Ok! Y también, si ustedes quieren tener la oportunidad de unirse a alguna de mis partidas, tienen dos opciones. Una es ir a seguirme en mis redes sociales y activar la campanita también allá para que les avise cada vez que haga una publicación. Yo en Twitter publico los links a mis servidores privados. Y la otra es que vayan a mi perfil de Roblox, que está en la cajita de la descripción junto con mis redes sociales, darle a los tres puntitos y darle a seguir o follow. Y estarse al pendientes para cuando puedan entrar. Recuerden que yo hago un día servidor público, un día servidor privado. No me quiero mover hasta que me salga la E porque siento que voy a fallar y me va a doler en el cocoro. Ok, ya voy, 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 ya voy. Todas estas personitas, estas cuatro hermosas chiquillas, se pudieron unir a mí gracias a que me siguen en Roblox. Así que vayan a seguir. No, 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 me niego, me niego de este, no. No, 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 no. ¿Por qué, linda, yo que te he hecho? No, linda, 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 tienes ahí a alguien más tirada. Linda, linda, te voy a guamasear. De guamasear. ¿Qué nivel es? Nivel 37, guau. Uh, ahí hay alguien escondida. Ojalá que vaya a salvarme, por favor. Ojalá que venga a salvarme. No, ya me va a cancelar. ¿Por qué? ¿Yo que te he hecho? ¿Yo que te he hecho en esta? No, 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 no. Mira, mira, qué grosera me pareces. Nada más cómo me tratas. ¡No! No, ya le dio a alguien más. Por favor, ven, sálvame, 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 sálvame. Uf, uf. Uy, 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 uy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Bueno, al menos ya está hackeada una computadora. Y me quedaré aquí para poder salvar a nuestra compañera. Me quedaré aquí. Pefesto, pefesto, ven por mí, bestia. No es cierto, no vengas por mí. Vámonos, vámonos que aquí espantan. Uy, y sí espantan mucho, y sí espantan mucho. Uy, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. Me voy a meter por aquí, aunque seguramente la bestia se cayó. Muy bien. Yo dejé una computadora en el granero casi por... Ay, creo que ya la hackearon. Casi por terminar. Voy a ir a revisar. Sí, 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 sí. Voy a ir a revisar. Ay, ay, mi oído. Me da como son en mi oído. Uy, perfecto. No la han hackeado, así que una menos. Sí. Ay, qué bien. Siento que vamos a poder salir de esto. ¿Ustedes creen que sí podamos salir? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tengo, tengo miedo. Tengo miedo. Qué bueno que se está grabando porque tengo miedo. Bueno, ya me relajo. Ay, es que hoy estoy muy feliz. No sé, soy una persona muy feliz. Oh, no. No, no puede ser. Oh. Ya sabe que voy por ella. Y creo que va a venir directo por aquí. Ya me vio. Ay, oh, popo. Ay, oh, popo. Creo que se fue por la otra chica. Lo siento, chica. Pero tengo que ir a salvar a Dana. Tengo que ir a salvar a Dana. No, Dana, 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 Dana. No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser que mi cocorro sea tan... No, no puede ser, estaba enfrente La bestia me lo impidió La bestia me lo impidió Ay, Dios Uy, vete, vete, corre, corre, huye No, ven por mí, ven, sálvame Sálvame, por favor, ven a salvarme Yo diciendo que sí vamos a poder salir de aquí No, 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 no Me trabé Y no lo vamos a poder lograr Ay, Dios Adiós, Popo Alguien que me salve Por favor Alguien que me salve ¿Creen que alguien venga a salvarme? Le cerraron la puerta ¿Qué pasó ahí? Yo no entendí lo que pasó por acá No entendí si alguien le cerró la puerta O si ella entró y cerró la puerta y le dio la O algo así Ay, no, sálvenme, por favor ¿What? ¿Se ve? ¿Vieron? Se ve el martillo aquí Está ahí Así yo no la veo Pero a través de esto sí la veo Miren, miren Ya le dio a alguien Ya valimos cacahuate Ya no está Creo que ahora sí ya no está Y yo ya me congelé No, tiene a las dos tiradas No lo puedo creer No lo puedo creer Nos guamaseó esta bestia O sea, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Vale Vania Jimena Dios mío Creo que alguien se salió No estoy segura de quién Pero Vania no estaba Es que esta es la segunda vez Que intento grabar este video Entonces Alguien se salió Pero no sé quién es No sé quién es Así estaba Vania Yo, yo No No recuerdo ¡Ja! ¡Ja! Nos guamaseó la bestia ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Como ya llevo rato aquí Les voy a hacer la de La de que me voy a despedir Y después me voy a ir a mi arbolito Espero que Que no me ganen Este La idea Como la vez pasada Porque sí me lo ganaron Sí me lo ganaron ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a empezar ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a saltar A ver si Si se la creen Me voy a pasar para acá A ver si se la creen Que Que estoy despidiendo ¿Ustedes qué creen? ¿Se la creen? ¿O no se la creen? ¡Uy! ¡Uy! Una señorita va camino a mi ar... ¡Ja, ja, ja! Se cayó ¡Ja, ja, ja! Lo siento, lo siento No tenía que reírme Se está yendo a mi arbolito Así, así Salto, salto Ajá Cuando queden 15 segundos Me voy para mi arbolito Bueno, no De hecho ya me voy a mi arbolito Bueno, de hecho sí podía esperarme A los 15 segundos Porque se cayó la chica Y como creí que iba a lograrlo Por eso me vine antes A mi arbolito ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Sí, creo que me quitaron mi arbolito Vale, clavado ¡Clavado, clavado, clavado! ¡Clavado! Me gusta rebotar así Cuando hago clavado No sé, siento como que De verdad reboté en el agua ¡Ay, soy yo la bestia! ¿En serio? Vale ¡Hora de partir, cocorroquines! ¡Guajajaja! Ok, ya Me relajo No sé, hoy estoy muy rara Lo siento Por mis onzadas Pero hoy estoy más rara De lo normal Aquí no hay nadie ¿Quién quiere ser mi amiga? ¿Alguien quiere ser mi amiga? ¡Venga! Yo quiero ser su amiga Yo no les voy a hacer nada Les voy a dar un guamasito Y ya No les va a doler Se los juro Se los juro que no les va Toma A doler Tardaste en reaccionar Compi Vale, te voy a llevar A la cápsula de acá Porque creo que esta La puedo controlar un poco más Un poquitín más Y como no hay computadora Pues No hay problema ¡Uh! ¡Uh! ¡Compi! ¿A dónde va, compi? ¿A dónde va? Si no hubiese fallado Yo me hubiese ido Hacia el fallo Hacia el primer fallo Ya voy, ya voy, ya voy ¡Ya voy, ya 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 voy ¡Uy, sí le di! ¡Uy, sí le di! Yo me voy Y me voy de aquí Y me voy Y me marcharé Y de tu mano Pues que caminar Tirorirorirorirora Están ¡Uh! Ya se empezaron a salvar Pero no importa Porque no estoy tan lejos Debí de haber cerrado esa puerta Debí de haber cerrado Esa puerta Toma Una aquí Ya se salvaron Por acá Toma ¡Uf! Y creo que la otra chica está aquí adentro, eh La vi Te vi Te veo Te veo Toma ¡Uf! Y para que no salgas estando O sea, no te pares estando aquí luego Y la otra chica ¡Ah! Mírala nomás ¿Dónde está? ¡Mírala nomás! ¿Dónde está? Hasta creyeron que podría encontrar a esta bestia Y no ¡Wow! No puede ser Se levantó No puede ser Se levantó No puede ser Me tarde No puede ser Toma ¡Uf! La otra chica La otra chica estaba aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Toma Ven para acá Porque vas a saltar a la rendija A la... Sí, hacia la rendija Como hizo la otra chica ¡Uf! No sé dónde está Perdí a la otra chica Bueno, al menos ya se congeló una Ya se congeló Osuna Lo siento Osuna Pero es que ya no dejé que te salvaran No creas que ellas te... Toma Ahí está Te agarré ¡Ay Dios! ¡Qué divertido! ¡Oh no! Está del otro lado Está del otro lado Está del otro lado ¡Ah! Yo llego 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 Hace rato ¡Ay! Le voy a bajar el volumen a esto ¡Ay! Me divertí mucho Pero bueno Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho ¡Bye! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!